Hola, en este video, ah por cierto soy tiburón, ahora si, me cambiaron, bueno ya, en este video, un joven gato, gatuno, gatuno, todo gatuno, azul, 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 bueno ya pues, es un gatito ahí, todo feo, todo azul, con su amigo Gecko, con su amigo un lagarto Gecko ahí, hola, ay no, no hables aún, ahora si ya, eh si, acá está Gecko con su amigo gatuno que se llama Catway, bueno ahora si, vamos a comenzar, ok, espera, denle like si quieren que comencemos. Hola, soy Ululet, duelo todo. A ver, quítate Ululet, yo soy el protagonista de esta historia. ¡No, quítate Ululet, este vato, este vato, deten aquí! Estos dos si son la onda, ¡ah! ¿Qué dijiste? ¡ah! ¡Hola! ¡Hola! Soy Ululet. Soy Ululet. Pendeja, ¡ah! ¡Sí! ¡Ay! Esos son mis amigos, los fastidiosos y los más tontos del mundo. ¡Cállate! ¡Ah! Este video no tiene 4K. ¡Ah, pero ya dejó de patearme! ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Ah! Espérate, ¿qué hermano? ¿Qué hiciste? ¡Uy, vale! Yo no, yo no entiendo por qué es así. ¡Eh, eh! ¿Por qué es así? ¡Ay, no! Mis hermanos son más fastidiosos el día de hoy. ¡Ah! ¡Vete, pendejo! Oye, mamá. Oye, ¿por qué eres mala Ululet? Tú no eras así. Tú eras la buena. Es que me contagió en una semana. El doctor Camilo. ¡Bula! ¿Qué? ¿Qué es el doctor Camilo? ¡Lola! ¿Lola quién? Los ladrones. ¿Y quién? ¡Pendejo! ¡Cállate! Y yo también tengo una amiga que se llama Lola. ¿Lola qué? Lo lamento. ¡Eh, si, 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 si! ¡Pues, pántale! ¡Ay! ¡Voy a montarte! ¡Voy a montarte! ¡Toma eso Gatuno! ¡Y tu cola también! ¡Ah! Dame, a todo Ululet. ¡Dame! ¡Ah! ¡Dame mi Gatuno! ¡Hola, chicos! ¡Ay! ¿Qué haces acá? ¿Qué? Perdón por ser tan grosera Ok, te perdonamos, pero ya basta ¿Por qué se besan? En este video no sé, nunca se puede besar ¡Pero ven! Déjame besarme No, esto no se puede besar ¿Cómo que no? Y entonces, el día de hoy Vamos a hacer algo muy divertido Lo vamos a transformar ¡Ya basta! Ya lo te perdono Entonces, vamos a hablar Sobre Bruno ¡Qué bruna luchanada! ¡No se habla de Bruno! ¡No se habla de Bruno! ¡Silencio, Bruno! Oye, entonces Mis hermanos son Cartún Y Y Y Yepetu ¿Yepetu? Yepetu ¿Alguien llama a Yepetu? ¡Tonta! Si eres gigante el hombre ¡Esto eres Pinocchio! ¡Esto eres Pinocchio! ¡Ratón! ¡Tú eres Pinocchio! ¿Qué? ¡Eres Yepeto! ¡Bésense! En la boca ¡No! Entonces yo me beso ¡No nos beses! ¡Corre Gecko! ¡Vamos a avisarnos! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡La próxima vez! ¡Eres una lumbriz de tierra! Parece que la pobre Urulez Se puso a llorar ¿Qué tienes Urulez? ¿Qué te hicieron ellos? Ellos me hicieron Se están besando en la cama Y yo ahí Los perdono mucho He sido más grosera que nunca Porque Alguien me hizo una forma de rara Por favor Lo siento Voy a ser buena compañía Está bien Pero si vuelves a ser mala compañía Eh... Ya Ellos no serán tus amigos ¡Sí! ¡Amigos! ¡Gayos! ¡Gadboy! ¡Légate de tus bobadas! ¿De acuerdo? ¡Légate de tus bobadas! ¿Qué quieres, pendejón? ¿Qué quieres, conejón? ¿Qué quieres, espejón? ¡Oh! ¡Eso rimó! ¡Oye, Peto! ¡Cállate! ¡Yo no soy de Peto! Ahora sí Eso es decir, rimó, ¿no? ¡Sí, rimó! ¡Sí, rimó! ¡Sí, rimó! ¿Cierto? Es uno de los importantes ahora Tu amiga Urulet Está muy triste contigo ¿De acuerdo? Vamos a consolarla Ok, está bien ¡Ah! ¡Qué coitonto! Lombriz de tierra Asqueroso Inmundo Rata alcantarilla Insignificante Ladrón Ladrón Egoísta La vida de Catboy Fue arruinada La... Tenemos que llegar A los 7 likes Para que Catboy Vuelva con Gecko Se va a besarse ¡Sí! ¡Sí!